¡Hola! ¿Cómo están? En el vídeo de hoy vamos a hacer una linda tarjetita imán. Yo la llamé así, que es para poner en la heladera para el día de San Valentín. Como ya viene el día de San Valentín, vamos a ir haciendo varias cositas recicladas que sean fáciles de hacer para no gastar mucho tampoco. Como ven, yo aquí tengo un bolsillo de un jean. Yo lo que quiero hacer con esto es como una tarjeta imán que a la vez va a servir para dejar notitas en la heladera, que se pueda dejar notitas adentro en la heladera. Una vez que tenemos así, que ya le sacamos el bolsillo a nuestro jean, lo que vamos a hacer es conseguir una tela. Pueden conseguir una tela que tengan. Esta es una tela de yute o alpicera. O también pueden hacerlo con foamy, con goma eva. O también pueden hacerlo con cartulina, con lo que ustedes tengan. Así vamos a estar reciclando con lo que tenemos en casa. Una vez que tenemos así, vamos a ubicar nuestro bolsillo de esta forma. Vamos a marcar por donde va el bolsillo para luego poder recortarlo. Una vez que ya marcamos, vamos a recortar esta parte. Una vez que tenemos así, también yo quiero doblar esta puntita de aquí para adentro de esta forma. La quiero doblar. Así que lo que voy a hacer es le voy a poner otro color de... puede ser otro color o puede ser el mismo. Como ustedes ven, también le pueden poner el mismo color. Yo quiero doblar esta puntita para aquí, de esta forma. Así que voy a forrar esta parte de aquí. La voy a forrar. Voy a forrar este pedacito en un color más oscuro, de esta forma. Y voy a pegar. Una vez que ya la tenemos así, miren que linda que ya va quedando. Ven que aquí tiene... queda como en la forma de un bolsillo donde podemos guardar notitas en la heladera. Dejar notitas. Como por ejemplo, lavame los platos, sacame la basura. Bueno, una vez que tenemos así, de esta forma, yo le voy a recortar un poquitito aquí. Porque no me gusta cómo queda esta punta. La voy a recortar un poquito, de esta forma, para que me quede un poquito más así. Una vez que la tenemos así, esta tarjetita es súper rápida y súper fácil de hacer. Yo les voy a mostrar que aquí tengo unos corazoncitos que hice en porcelana fría y luego los pinté en color rojo. Como ven, la parte de atrás está blanca. Pinté unos corazoncitos. Que le puse brillitos también. Como tenemos un foamy o una goma eva con brillitos, yo los pinté a los corazoncitos con brillitos. Una vez que tenemos así, vamos a empezar a pegar estos corazoncitos para decorar esta tarjetita. De esta forma, vamos a ir pegando los corazoncitos. Una vez que ya la tenemos así, de esta forma, que ya la decoramos bien, podemos meter perfectamente la mano. Una vez que la tenemos así, les voy a mostrar que yo aquí tengo imán. Voy a cortar un pedacito de este imán y le voy a poner en la parte de atrás. Así se puede pegar en la heladera. Una vez así. Voy a pegar este imán en la parte de atrás de mi tarjeta. De esta forma, entonces podemos pegar esta hermosa tarjetita súper rápida y reciclada en nuestra heladera. Les voy a mostrar que aquí adentro se puede poner también boletas de los servicios para tenerlas a mano y no olvidarnos que debemos pagar. También podemos hacer una notita, por ejemplo, para dejar las anotaciones. Podemos dejar una linda notita, prepara la cena y la dejamos adentro de nuestra tarjetita que va a estar pegada en la heladera. Una vez así, lo que yo también voy a hacer es, voy a agarrar y le voy a escribir en la parte de aquí con una fibra que sea indeleble, que sea para tela. Vamos a dejar, vamos a escribir aquí. Como esta fibra es indeleble, es para tela. Y así tenemos una hermosa tarjetita para regalar para San Valentín y que es súper útil porque la ponemos en nuestra heladera. Espero les haya gustado mi trabajo, me ayuden a compartirlo y se suscriban a mi canal. Los quiero mucho a todos, un beso grande, también podemos poner platita. Un beso grande para todos, chau chau.